Hola que tal, buenas tardes, los invitamos aquí a la playa, esta playa que está tan bonita, Semajahual. Buenos días, el día de hoy que es lunes, vamos a ir a Mahahual, que está muy cerquita de Bacalar, está como una hora, más o menos, ahí hay playa, nos vamos a ir a conocer, esta es la carretera que te lleva, derechito para allá, entonces vamos a ir enseñando que nos encontramos de camino a Mahahual. Y aquí está la salida para Mahahual, de la carreterita que venía de Bacalar, aquí tienes que salir para Mahahual. Mahahual, pueblo mágico, aquí llegan muchos cruceros, aquí están, de hecho, ahí está uno, barcotes. Aquí está más desarrollado que Bacalar. Bacalar. Te empiezan las decepciones aquí en Mahahual. Lo que estamos viendo que está como muy dirigido a este turismo extranjero, nos gustó este lugarcito y preguntamos, dijimos, bueno, pues cómo está la onda de consumo mínimo para estar aquí en sus camastros, que la verdad están muy padres. Y resulta que nos dicen que es consumo mínimo de 500 pesos, que oh, entonces la verdad están, están locos. Entonces sí están bien sus camastritos, lo tienen muy bien, pero según es consumo mínimo 500 pesos por persona. Así es que, no, la verdad es que muy mal, muy mal, no sé si porque nos vieron nacionales o no sé, y lo que les interesa a ellos creo que es el turismo extranjero. Así es que me den de entrada a este, tache, 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 y pues ya, ya encontramos un lugarcito. Y la cosa estuvo así. Allá al lado, allá donde se ven los, estos de ahí, se pusieron bien, bien este, bien payasillos. Sabemos que el consumo mínimo era de 500 pesos, 500 pesos por cabeza. Y tan solo aquí al ladito, nos rentaron todos esos, esos lugarcitos, esa palapita. Nos rentaron esa palapita que está ahí, una como esa que es selloncitos y todo, por 50 pesos por cabeza. Y el consumo es lo que queramos. Estamos a pedir una botanita, unas chelitas, lo que queramos. Y vamos a estar aquí, el agua está, lo que le sigue de sabrosa. Esto es como una albercota gigante. Está bien, bien, bien fresca el agua. Allá al fondo se alcanza a ver dos cruceros. Hay dos cruceros gigantes. Y esta es la zonita, aquí en Majahual Beach. Está súper, súper, súper a gusto. Entonces, pues ni modo. Hoy tocará sufrir aquí. Seguimos reportando. Después de dar una buena nadadita, que mejor que un coquito y un chevichito. A ver, cuéntenos, Maris, de qué se trata esto. Este ceviche cuesta como 100, 260 pesos. Pero está muy bien servido. Tiene tomate, pulco, camarón, pescado. Camarón fresco de la Jusco. La verdad es que se ve bastante bueno y se ve muy rico. Muy bueno, eh. Los totopitos. Y ya nos echamos una chelita, pero ahorita toca un coquito. 30 pesos el coco. El coco, 30 pesos, sí, así es. Ahí vamos, ahí vamos, ahí la llevamos. Este trabajo duro alguien lo tiene que hacer. Y de pilón el coquito, ven a más. Para cerrar. Para cerrar con broche de oro. Impresiones de Mahahual. Está padre, pero sí, ya muy turístico. Creo que está más tranquilo Bacalá. Está más recomendable, pero es mar. Entonces, un día aquí, hasta un mediodía, está bien. Para conocer. Pero sigue siendo turístico, pero todavía está como... Todavía, ¿no? Todavía... Sí, pero sí, es muy turístico. Bueno, sí. Sí. Sí, más bien, a lo que me refiero, no hay como grandes hoteles, ni grandes. Todavía no. Sí, hay muchos, sobre todo por los cruceros. Pero sí, hay muchas cosas para turísticos, ya. Sí. Más como a Calajas. Es muy diferente. En el ambiente hay más gente, ¿no? Bueno. De los cruceros y todo. Les pide el video, entonces. No, bien, vengan. Vengan a Mahahual. Sí, se los recomendamos. Hola, qué tal, buenas tardes. Los invitamos aquí a la playa. Esta playa está tan bonita, es de Mahahual. Nuestro restaurante es el Maramau, el hotel El Fuerte. Se van a pasar un día agradable. Tenemos camastros, baños, regaderas. Muy buenas instalaciones, wifi y solamente es por consumo de bebidas y alimentos.